Música Terminó en drama la alegre parranda que disfrutaba joven estudiante a la que se le cansó el caballo, se quedó dormida en la calle y terminó pasando la noche tras las rejas de la cárcel pública municipal, es el caso de la vida real protagonizado por la joven Maripaz Alanis Bustos de 24 años, bien cumplidas primaveras, misma que dijo ser estudiante aunque no recordó la escuela, con domicilio bien conocido en la colonia Aguasarca. Toda la información completa en la edición impresa de hoy en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad, recuerde el diario de la tarde, voy yo regreso.